El aislamiento acústico consiste en protegernos frente al ruido, consiguiendo un confort acústico y ambiental dentro de la vivienda. Desde la fase de proyecto básico tenemos en cuenta dos condicionantes de ruido aéreo, como puede ser el tráfico de coches o el tan molesto ruido de impacto que se produce cuando arrastramos una silla. Para resolverlo planteamos soluciones de fachada con vidrios acústicos, persianas motorizadas con cajones reforzados acústicamente. Proyectamos las separaciones entre viviendas con doble aislamiento y colocamos solos flotantes sobre los forjados. Del mismo modo, al finalizar la construcción de nuestros residenciales, realizamos una serie de pruebas acústicas que aseguran la máxima calidad establecida para cada proyecto. Buen aislamiento térmico impide la entrada y la salida de calor en nuestros edificios y además contribuye a mejorar la eficiencia energética de estos. Con una buena envolvente contribuimos a que tanto muros como huecos consigamos una serie de cosas. Por un lado, logramos reducir la demanda de energía en nuestro edificio. Hablamos aproximadamente de hasta un 30% en los huecos, en las ventanas y un 20% en los muros. Desde Vía Celere lo que perseguimos es controlar la ejecución de todas nuestras viviendas. Lo que buscamos finalmente con todo esto es conseguir el mejor proyecto para nuestros clientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!